Pero dígale que la quiten Que lo quiten Que lo quiten Que lo quiten Ahí arriba Te paras aquí en la esquina y ponlos el cartón arriba Niña no lo pones Espérense Mira, a ver No lo pongan, no lo pongan Espérense 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 tantito No, parado Póngase en la esquina y se paren Así Ahora pónganle el cartón Espérense Cuando las toman parece que está en el cielo Así, sin cartón